Muy buenas noches y bienvenidos a Gato Encerrado. Antes de entrar en los pormenores del caso de esta noche, quiero compartir este lindo mensaje con todos ustedes. Y dice así, esto no es balada, esto no es rock, esto es salsa, son y rumba, esto no es ensaladita light, arroz con habichuela y vianda es lo que hay. Un mensaje, un gran combo. Habiendo dicho esto, señor director, veamos de qué trata el caso de hoy. Yo vivo frustrada con este hombre porque siempre come en la cama. ¿De qué te queja? ¿De qué te queja? ¿Me conociste así? ¿De qué te queja? Gato Encerrado. Oh, 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 oh. Buenas noches, Gloria Trevi, buenas noches. ¿Qué? No, no, parece que es que como es todo el gran combo, conciertos, todo el beneficio. Claro, claro, claro. Bienvenido a Miami. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en mi programa. Bueno, vamos a ver, entonces tú eres la demandante. Así es, doctora. Dime tu nombre, por favor, y explícanos el caso. Muchas gracias, doctora. Doctora, mi nombre es Luisa Nana. ¿Tu nombre? Luisa Nana. Luisa Nana. Luisa Nana. Bueno, cara tiene. ¿Cómo? ¿Qué? Digo, es que estoy pensando en voz alta. Ah, claro, claro. Sí, no, no, explí, continúa, explíqueme el caso. Mira, ¿de qué te quejas? Permiso, permiso, permiso. Es un puerco, por favor. Oiga, doctora, mi caso, estoy viviendo algo desesperante, doctora, porque este hombre que está aquí, este puerco que está aquí, que es mi esposo, cállate la boca, que estoy explicando el caso, este puerco que está aquí, que es mi esposo, todo el tiempo come en la cama, y para mí ya esto me está preocupando muchísimo, figúrese usted que las otras noches por poco me ahogo, porque cuando me levanté me di cuenta que me había tragado una patata. Cállate la boca, cállate, falta de respeto. Miren, yo no sé, ella me conoció así, doctora, ella me cono... ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Mire, la primera cita, la primera cita que yo salí con ella, nuestra primera cita, yo la invité a comer en la cama y ella comió. Bueno. ¿De qué te quejas entonces? Bueno, bueno, en aquel momento. La primera cita, nos sentamos en la cama, ella comió y después le di el postre. ¿De qué te quejas entonces? Ok, ok, muy bien. Te voy a expectar una multa de 250 dólares. ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas ahora? ¿De qué te quejas? Por estar hablando fuera del lugar. Así es. No te toca todavía. Una falta de respeto. Ok, vamos a ver. Ahora me pregunto si él te invitó desde la primera vez que comieron en la cama. ¿De verdad que de qué te quejas? Bueno, va, va, va. ¡Exacto! ¿De qué te quejas? Oiga, oiga, doctora, usted tiene que entender que en aquel momento yo pensaba, vaya, que era algo diferente, que era algo nice. Yo no sé de qué quería sorprenderme. ¡Pues de qué te quejas entonces! Está bien, entonces. ¿Por qué te molestó? ¿Qué pasó? Bueno, doctora, porque yo pensé que quería asombrarme, ¿verdad? Pero yo no sabía que ese era su estilo de vida, doctora. Doctora, yo todavía me acuerdo. La veja aquella que cogió y se comió... Es que era un puerco. La veja aquella que se comió un brazo gitano en la cama, doctora. Mire, mire, doctora, aquel día yo me empecé a rascar, y a rascar, y me pica, y me rascaba por todos lados, doctora. Bueno, y ahora se to... ¿Cómo bañarte fue antes de venir para acá? No, doctora, es que me acuerde y me da piquiña, doctora. Pero, 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 ¿de qué te quejas entonces? Ok, te pregunto, Sanana, además de las hormigas que se... Nana, Nana. ¿Cómo es? Nana. Mi apellido es Nana. Ah, Nana. Luisa Nana. ¿De qué parte de Cuba eres? De Santiago. Ok. Mira, Santiago de Cuba. Ok, ¿qué otros malos ratos has pasado, además de, de, de las rasquiñas? ¿Qué otros malos ratos has pasado con el puerco este? Sí, dile, 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 ¿de qué te quejas entonces? ¿De qué te quejas? Irrespetuoso, marrano. Oiga, doctora, esto que yo le voy a contar es una cosa muy, muy, muy fuerte. Ok. No sé si producción tenga alguna musiquita que pueda darle dramatismo a esto que yo le voy a decir, doctora. Doctora, en mi trabajo, a mí me hace eso, me gusta. En mi trabajo, a mí me hacen bullying, ahora. ¿Te hacen bullying? Me hacen bullying. ¿Usted sabe cómo me llaman? ¿Cómo le dicen? Bandeja de entremeses, doctora, porque a veces yo trabajo y tengo comida dentro del cabello, doctora, tengo, ay, doctora, la comida dentro del cabello, usted puede creerlo, doctora, ay, doctora. Doctora, usted no ve mi dolor, doctora. Siga, siga, siga ando para rating. Siga, ay, doctora, es que el dolor que yo siento es tan fuerte lo que yo estoy haciendo, doctora. En uno, en dos segundos más vamos a estar en el cuarto de hora para rating. Ah, pero, ¿y dónde quiere que llore, doctora? ¿Dónde quiere que llore? Las 8.15, llora a esta cama. Ay, ay, qué dolor, doctora, qué dolor yo siento en mi corazón. ¿Usted entiende lo que yo estoy pasando? Llórame para la otra, por si acaso. Para la otra, claro. Ay, doctora, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, doctora, sientan, sientan compasión en el caso mío, doctora. Llora para el público también. Para el público, ah, cómo no, cómo no. Señores, lloren conmigo, ustedes sientan la compasión por mi caso, por favor, ¿qué dolor yo estoy sintiendo? Ay, doctora, ya, doctora. Ok, venga, venga acá, venga acá, venga acá, por favor. Ay, doctora, usted no sabe. Pero, pero, doctora, déjeme decirle algo y que el público acompañe. Mira, ¿de qué te quejas entonces? Ay, María, falta de respeto. Sí, oye. ¿De qué se quejan conmigo? Un momentito. Ser una bandera. ¡Ay, cállate ya! 250 dólares de multa para cada persona del público que vino hoy aquí. ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan? ¿De qué te quejan? Ser una bandera. ¡Cállate la boca! Pero ser una bandera. ¡Cállate ya! Es que, mándalo a calle. ¡Venga acá! ¡Mire que te quejas tú! La ocasión es aquí, trabaja. ¿Ok? Ven acá, por favor. Ven acá. Ay, doctora. Yo le agradezco tanto porque usted sabe la falta que a mí me hace. Un abrazo solidario. Gracias, doctora. No, no quiero darle un abrazo. ¿Ah, no? Quiero... Mira lo que tiene aquí. Mira esto. Ay, doctora. Está llena, el pelo está lleno de chico. Es una porquería, doctora. Es una porquería. Guárdalo, Alicia, por favor. A ver, y ya. ¿Sí? ¡Gómetelo, gómetelo, gómetelo, gómetelo! No solo puedes comer. Prohíbalo, prohíbalo que come la cama. Prohíbalo que come la cama. ¡Senta, marrano! ¡Eres un necio! Ok, vamos a ver. Doctora, a ver, ¿de qué te quejas entonces? Mira, a ella le encantaba acostarse en la cama y comer conmigo y después, mira, pam, 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 pam. Ok, doctora. Infeliz, infeliz. Dime tu nombre, por favor, ¿y cómo te defiende? Buenas noches, doctora. Mi nombre es Francisco, Francisco Chino. ¿Francisco Chino? Francisco Chino. Ok, pues mira, bastante cochino que eres. Puerco asqueroso. Bueno, perdón, me fui. Bueno, nada, continúa porque pica. ¿Le puedo explicar? Adelante. Doctora, yo no entiendo. ¿De qué que te quejas? ¿De qué te quejas entonces? Acabá y explica a ella. Doctora, yo crecí así. Cuando yo era chiquitito, mi mamá me daba la comida en la cama. Mira, me llevaba el desayuno a la cama. A la crianza. Me daba la meriendita en la cama. Bambalán. El almuerzo en la cama. No sirve para nada. Otra merienda en la cama. Un mal hecho. La cena en la cama. La batidita para dormir en la cama. Cuando hacía lluvia, me daba galletajes por solas. Para, para, para un momento. Cuando hacía lluvia. Sí, cuando llovía. O cuando llovía. Cuando llovía. Cuando llovía. No sabe ni hablar. Cuando llovía. Cuando ya me daba 250 dólares de multa por el disparate que acabas de decir ahí. Doctora, cuando llovía, me hacía café, galletas, queso de papa. ¿Y dónde me lo daba? ¿Y dónde me lo daba? Taba. Qué asqueroso. Así que te, 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 qué. Qué asqueroso. ¿Entonces? Está bien. O sea, por lo menos. A mí me criaron así. Por lo menos sé que tienen madre. Tengo. Y así me crió. Así lo crió. O sea, no es culpa mía. Me criaron así. Yo como en la cama. Y al principio le gustaba así. ¿Y tú no, o qué? Tú no cambiarías por nada y por nadie, ni siquiera por tu esposa. No. Usted ve, doctora. Ay, doctora. ¿Y si yo te lo ordeno? No. Ay, doctora. Pero vamos a traer una. No, no, no. Ay, doctora. Ay, doctora. Qué dolor, lo siento, ¿no? Ay, doctora. ¿No te ayudan? ¿Cómo estás loco aquí, Dios mío? Vamos a traer a la psicóloga que viene por primera vez a este programa a ver qué cosa y te puede ayudar. Muy bien, muy bien. Sigue ahí, sigue ahí. ¡Ey! ¡Bien, mío! ¡Oye, impresionante! ¡Guau! Dios mío, esto es cada vez más largo, santo Dios. Bueno, cuénteme. Gracias por tenerme por primera vez en su programa. ¿Cómo se merece este caso, psicóloga, por favor? Doctora, déjeme decirle que me va a tener que perdonar, pero en la noche de hoy yo me voy a abstener de opinar sobre este caso, porque la verdad es que me voy a sentir hipócrita. ¿Y por qué usted dice que se sentiría muy hipócrita en este caso? Doctora, porque a mí me gusta darme el traguito en la cama. Doctora, una vez me está dando yo una copia de vino tinto y se miraba en la cama ese vinillo pegajosillo, dulcecillo, en este cuerpecillo. Por favor, se me meten las hormigas hasta en el... A ver, un momentito, esto es un programa familiar, recuerde. Tranquila, que lo que iba a decir era que por poco se meten las hormigas hasta dentro de la moña. ¡Qué susto me da guacamaya esta, Dios mío! Tranquila, doctora. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Y entonces lo que usted vino aquí a opinar del vino. No, doctora, yo lo que vine aquí fue a cobrar el día. Porque recuerde que a mí no me aprobaron el guau. Eh, sí, salí tu dama de aquelada aquí inmediatamente. ¿Me vas a sacar? Hoy no cobraron. Ya lo cobraron, yo puedo salir como quiera ya. Toma, man. Muchas gracias. Bueno, voy a pedir, voy a hacer una prueba para ver si podemos llegar a una decisión. En este caso, voy a pedir a producción, por favor, que me traiga una cama. Ay, doctora, qué malos recuerdos, doctora. Muy bien. Pero esa cama está limpia, por lo menos. Ahí está la cama. ¡Está en contra! Gracias por ayudarme. Le voy a pedir a... A Polquipic, por favor, que tome su puesto. Estoy, perdone, cámara. Gracias. Yo no me puedo acostar con él, doctora. ¡Mira, para que veas de quejas! Yo no puedo hacerlo, doctora. Yo no puedo hacerlo, doctora. No, no, no lo vas a hacer tú, mi amor. ¿No? Yo voy a hacer el personaje como si fueras tú. Ah, perfecto. Para ver si podemos llegar a tomar una decisión del caso. Perfecto. Yo voy a hacer de usted. Le voy a pedir en sus hogares que no lo intenten. Y los niños que vean con mucha discreción, explíquenle. Yo seré usted esta vez. Vengan para acá. Bueno. Estaremos... Esto es lo que más o menos pasa en su hogar. Usted llega. Se sienta. A puerto en la cama. A para atrás. Él tiene la comida. Dios mío, qué incómoda es esa cama que ustedes tienen. Entonces... Ah, ¿te gusta? Eso es para que tú aprendas por lo que ella está pasando. Sí, pero doctora, después comemos. Ah, mira. Ay, no. Ay, oye, desgraciado, oye, desgraciado, saca la pata de ahí. Es más raro. Te vas a llevar a una sorpresa. ¿Por qué, doctora? Bueno, vamos a ver la decisión del caso. A ver, doctora. Ya la tengo. ¿A para acá? Ya la tengo. Te prohíbo de ahora en adelante. Doctora, a que no me cuente el chito. Te prohíbo de ahora en adelante. No sé, yo no siempre para nada. Tenía hambre, ¿verdad? No has comido hoy. Nada. Comer en la cama. Ah. ¿Ok? Y para que siga las instrucciones de este tribunal, de esta corte, de ahora en adelante, durante tres meses, ¿qué mes? El sargento de arma dormirá con ustedes para velar que no se está comiendo en la cama. Vamos a hacer una prueba, por favor. Ah, ah. Sería así. No me da. Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Ahí estamos viendo. ¿De qué te quejas? Ay, Dios mío, se parte la cama. ¿De qué te quejas? Ahí está bien adelante. He dicho, esto es gato encerrado. ¿De qué te quejas? Así es que se va. Gato encerrado.